Ver la relación con el Club Atlético Talleres cuando Piñón Fijo festejaba y cumplía la promesa del ascenso. Soy Talleres Talleres me hace feliz llevarte por mi país azul y blanco el color que pinta nuestra canción Soy Talleres 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 Muy bueno, muy bueno. Está muy bueno. Se hizo queriendo por obligación porque después de ese ascenso empezaron a hacer todos los videos Peñón Pintate, Peñón Pintate pero tenemos un teatro lleno de gente y tener un teatro lleno de gente hoy por hoy es una bendición y se merece su respeto así que vamos no importa si no terminó el partido y este así no podían y me enojé un poco me tuve que enojar dije bueno, profesionalismo vamos largamos el show como 10 minutos tarde no sé porque el señor estiraba mira entonces empezamos que bueno bla 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 todo el show y lo notaba raro a él y a la hermana y a Pipa que se cruzaban miradas y ya empecé a odiar viste y cuando la veo el sol es muy difícil que ella disimule algo porque cuando al sol se le salen los ojos así literalmente y cuando le veo un ojo por acá y el otro por acá al sol y este saltando así en el aire estaba digo bueno ascendió tarde y entonces lo dije como para que la gente no esté pintada diciendo che, estos tipos tienen un código entre ellos entonces y la gente de Buenos Aires explotó feliz como si fuera nuestro equipo y ahí se nos fue entre las manos y ya filmamos y fue todo muy espontáneo y encima les tocó volverse cuando se van al aeropuerto estaban todos los cortes en el avión haciendo cantar el chuchu guato era un desastre y le hice grabar el videito porque él había prometido que si ascendíamos se pintaba azul y blanco pero lo prometió así al pasar si, si, si yo lo había prometido si lo prometiste no, fue así me hacen una voz una nota de la voz una voz de la nota claro y me hacen una nota de voz y termino la nota y con el periodista buena onda que esos dos que no se si se habrá sido alguno de ustedes este por las dudas digamos que si después me manda un mensaje me dice che, me olvidé de preguntar al otro día me olvidé de preguntarte que promesas tenés si hacen detalles yo no sé dónde estaba no sé me pinto de azul y blanco le dije y ahí quedó que se va a encontrar el título claro el título no era que te había olvidado la pregunta te olvidaste de ver qué título le pude no encontré el título pudiste separar en algún momento el hincha de decir bueno basta ir a la cancha porque contabas historias que iba a la cancha el 2 a 2 una vez una vez me enojé no con talleres me enojé con el fútbol este me enojé con todo lo que teníamos que ver con el fútbol una vez que sucedió algo muy similar a lo que pasó la desgracia que pasó en el último verano talleres este una vez jugaba la 2 talleres con la 2 talleres con la 2 ah y nosotros teníamos la vergüenza la muerte de Roque Miran exacto teníamos la vergüenza de ser la única hinchada que estaba en primera con un equipazo jugando muy bien que lo dirigía JJ López iba jugando 3 o 1 y teníamos la vergüenza de tener un pulmón en la misma hinchada para que no los muchachos no se desconocen yo tengo que volver a la cancha y que mi hijo ver ese pulmón y que el único pavo que esté parado en el medio del pulmón sea mi hijo porque de todos lados lo estamos buscando por lo que dijo el padre por lo que dijo el padre no entonces la pasé muy mal me sentí cómplice me sentí avergonzado de ser parte de eso me sentí avergonzado de ser padre le digo no bueno no 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 ese es otro tema que vamos a tocar después yo tengo muchos traumas pero vamos al fútbol ahora que los canalizos siendo pasados a mi me gusta venir el programa y hablar de todos mis problemas entonces este no me sentí muy mal y me sentí como cómplice porque todos hicimos silencio y sabíamos lo que había pasado no pero nos van a quitar los puntos una bajeza que realmente y me 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 retiré de la cancha que creo que no ha incidido absolutamente nada pero bueno esto de viste el padre siempre al hijo le empieza a inculcar 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 el cuadro ¿fue así? o sea ¿puedo inculcarlo? o porque che me doy la cancha y lo llevo lo cancho y lo llevo no no siempre fue una una seducción media así casi indirecta yo siempre lo llevaba a la cancha fue así ¿puedo contar mi canción? si por favor si para eso te invitamos mi papá era de talleres iba siempre a la cancha de talleres mi abuelo plazo fijo padre de piñón era hincha de instituto ajá y obviamente que mi abuelo quería que yo sea hincha de instituto obvio y mi papá quería que yo sea hincha de talleres y bueno pero a su vez mi abuelo no iba a la cancha de instituto era fanático de instituto pero no iba a la cancha claro y lo acompañaba a la cancha a él a ver a talleres si porque le gustaba ese foco a mi viejo le gustaba el fútbol y era una cosa de otra época que también tenía se acostumbraba claro así que bueno empecé en la cancha y me enamoré la primera vez que fui a la cancha a ver a talleres me enamoré dije ya está y como hiciste vos claro como hiciste vos para no ser lo que como? como terminaste siendo de taller y no de instituto si tu padre era de instituto mi viejo siempre fue medio ambiguo mi viejo mi viejo era medio falso en ese sentido si 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 yo soy hincha de buen fútbol decía y era el que le pagaba la entrada porque le invitaba a la cancha y yo que bien el Racing de Nueva Historia es como todo el brazo fijo viste hincha del que no pones si siempre lo gastaba por eso decimos papi y le decía vos sos hincha del que te paga la entrada le decía y ahí te hiciste tanto me acuerdo que una vez me regaló un barrilete que de un lado era de talleres y de otro lado del instituto mira pero a vos sos hincha de talleres porque es por el instituto no porque somos de los dos del fútbol y el hilo era del celeste bueno bueno era para donde iba el viento es un barrilete es muy bueno es muy bueno es muy bueno